Se ve tan indefenso, pero la naturaleza le ha dado la mejor protección a mamá. Naturalmente, quiero lo mejor para mi bebé. Y solo uso productos Capen, que limpian y protegen suavemente su cabello y pielecita, porque contienen avena, miel, sábila y nutrientes de calidad. Por eso las expertas utilizan y recomiendan Naturalmente Capen.